¡Vamos! Tenemos muy buenas noticias para nuestros docentes, los maestros de Honduras. Vamos a otorgar un aumento salarial de 1.800 lempiras. El compromiso que tienen con el futuro de Honduras y la educación de nuestros hijos es un esfuerzo que debe ser bien recompensado. Vamos a otorgar un subsidio por el orden de los 60.000 lempiras. Queremos que cada maestro de Honduras vive en condiciones dignas, bajo un techo digno, con todos los servicios públicos y con todas las facilidades para que desde ahí, desde el seno del hogar, críe y eduque a sus hijos como debe ser. Lo más importante y más humano es el auxilio financiero. Para los maestros que han estado endeudados, he venido promoviendo desde hace muchos años un proceso para mejorar el sistema educativo que ha incluido recuperar los días de clase y mejorar la calidad educativa en todo su nivel.